¡Pum, pum, 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 pum! El Vikingo y Ebro Podcast. Hoy estamos al revés, Jorge Ebro. Normalmente a los martes tú estás en tu estudio, yo estoy en el Real Café. Hoy yo no estoy en mi estudio, estoy en mi estudio portátil, pero tú estás en el Real Café. Hay muchas cosas de qué hablar, señoras y señores. Estamos encendidos, hay novedades. Jorge Ebro amenaza con retirarse Teófimo. Lo de Canelo va tomando una historia ahí que parece que va por ahí hasta Steven Espinosa. Steven Espinosa, el presidente de Showtime Box y Showtime Sports, habló del tema. Vaya, vaya, vaya temita. Jorge Ebro, ¿ya te dieron café en el Real Café? Hay, se dice Vikingo y se hace un café. Dice que sí, que te lo va a hacer. Ah, bueno. Oíme, Eduardo, sí, día de muchas noticias, señores. Vamos a estar hablando de Canelo porque hay cosas importantísimas y novedosas de Canelo. Vamos a estar hablando del retiro de Teófimo y vamos a hablar también de UFC. Salieron las potenciales apuestas para la segunda pelea entre Oliveira y Makachev. De eso vamos a estar hablando y nada, darle las gracias. Las gracias, como siempre, por haber estado con nosotros siempre, por acompañarnos, por no dejarnos solitos en este podcast que es nuestro, pero que también es suyo. Este podcast que sin ustedes no es nada. Recuerden siempre, donde quiera que estén, en cualquier plataforma de podcast, vaya, hagan download para que nosotros, mira, podamos, mira, un load en el avión. En viajar. Ya saben, es sencillo, buscan Spotify, Google, Apple, iHeart Radio, donde quiera que haya una plataforma de podcast, nos busca, se suscribe, le da download, nos deja su comentario y mucho más de qué hablar. Estamos hoy es martes, evidentemente, todavía no hemos llegado al ombligo de la semana. Ebro, darle las gracias ayer a Carlitos Santa Cruz, que estuvo ayer con nosotros, fenomenal, de MMA Adictos, parte de la familia. También a Adrián Sarabia, desde Tijuana, que nos hizo un análisis espectacular, de verdad, nos sentimos muy bien con él. Esperemos que se repita pronto, porque en realidad estuvo muy bien. Estamos muy, pero que muy contentos de estar con toda esa gente. Este, vamos aquí, se está sumando, vamos a saludar un poco de gente, Papitello, Llanoy Pimienta, Jorge Gutiérrez, Marco Moloco, Alain Mata, quien más por aquí, Free Fire, Albert 6708, mi hermano Macho Contreras, de New Jersey, Ebro. A ver, dice Lobo, sigan odiando haters, vamos, Canelo. Se pone buena la cosa, ya vamos a hablar de Canelo. No sé cuál es el odio, Ebro, pero Rosden Rodríguez, que está con nosotros, Nonito contra Alex Santiago, de eso vamos a hablar. Por supuesto, sigan dándole like al video, por favor, suscríbanse, pero denle un like, empecemos con un like, para pasar ya más de 100 personas. Dice Rubén, mándale un saludo, vikingo, al roedor Armenta, quien es ese, hermano, que junto con Ernesto Amador son los más fans del Canelo, no tienen derecho, tampoco los matemos. Miguel Hernández dice, ¿qué hay sobre Chacur? Todavía no tiene nada Chacur. Saludos hasta California, un abrazo para allá. Pantomima, claro, una pantomima, lo que puede ser, no es lo que parece ser, una imitación. Alfonso Sazueta, desde Key West, Ebro, ¿quién es Key West? Bueno, no me puedo quejar, yo diría quién estuviera en Key West, pero estoy en Keywater Beach, así que tampoco estoy mal, Sammy Alcántara, dice que vivió la pelea con Coria de Mujilla, muy pareja, en realidad es algo, y desde Houston, Oscar Collado. Gracias a todos, sigan dándole like al video, señoras y señores. A ver Ebro, vamos a empezar, si te parece, con Teófimo, ya nos vamos a meter en Canelo y los dos posibles escenarios para Saúl Canelo Álvarez, pero sobre todo, por favor, vamos a tener la discusión que ustedes se merecen y que ustedes nos permiten tener siempre aquí en el Vikingo y Ebro Podcast. Después de la pelea, dijo Teófimo que se retiraba. Habló con un youtuber, un influencer, no recuerdo el nombre, y dijo que él estaba ganando muy poco y que si no le daban 9, 10 millones, se retiraba. Él habló de un millón, creo que le pagaron 2.3 millones, que no está mal, fíjate, no está mal. Para una pelea de ESPN, ESPN Plus, una pelea que no fue pay-per-view. Habló con Max Kellerman, de ESPN, en el podcast que tiene, el programa que tiene de boxeo, y ha dicho básicamente, Ebro, que sí, que se retira. Yo lo que me pregunto es, si se retira, la OMB lo tiene que quitar de campeón. Entonces, él no le ha notificado a la OMB, mira, me retiro, quítame el campeonato. Eso no lo ha hecho. ¿Le creemos a Teófimo que se retira, sí o no? No, en absoluto, en absoluto. Teófimo va a ausentar su tiempo, porque tengo entendido que ya va a comenzar el juicio por la custodia del hijo, el juicio por el divorcio, en fin. Ahora viene un periodo que es muy complicado para Teófimo, donde él va a requerir la mayor fortaleza mental posible, porque le puede ir mal en un juicio, generalmente, generalmente, un padre o un hombre tiene la de perder cuando hay un juicio por paternidad o custodia de los hijos, es muy complicado, y suelen ser juicios muy costosos, ¿eh? Muy costosos. Dicho esto, a mí me recuerda un poquito a Tyson Fury, que se ha retirado un par de veces, me recuerda a McGregor, que se ha retirado como tres veces, y al final siempre vuelve. La diferencia es que Teófimo López no puede estar sobrevalorando su posición. Teófimo López no es Tyson Fury, ni es Conor McGregor. Que se puede ir y que la gente dice, ay, no te vayas, mira, por favor, que... No, no, este es un hombre que si se va, se pierde. Yo no creo que la gente ponga el grito en el cielo, porque ahora mismo no pelee más nunca Teófimo López. Pero Teófimo López, con este problema que tiene, va a tener que ganar mucha plata. Va a tener que ganar mucha plata porque viene un child support, viene un alimony, por ejemplo, si la mujer no trabajaba. Vienen cosas que son muy... ¿Alimony o alimony, Ebro? ¿Cómo es? ¿Alimony o alimony? ¿Alimony o alimony o alimony le van a poner a tener que dar? Yo siento que esto es parte de Teófimo siendo Teófimo. Teófimo es bastante errático mentalmente. Y ese es el gran problema. Todos sabemos que es un gran boxeador, que a veces tampoco ha estado a la altura del boxeo. Si decíamos que yo era el favorito, no era porque teníamos nada en contra de Teófimo. Es que Teófimo había lucido mal. Había lucido mal y con todo lo que estaba hablando, pues teníamos dudas de cómo estaba Teófimo. Teófimo lo hizo muy bien desde el punto de vista del boxeo. Pero ya una vez que termina una pelea, dice que es el mejor que Mohamed Ali y que él merece ganar 100 millones por pelea. Pero yo digo, ahí vuelve el Teófimo, que es errático en la forma de él ver. Y yo siento que es lo que decimos. Él, en lo cortico, es una gran persona. Pero cuando hay luces y cámaras por medio... En inglés sobre todo, en inglés. Y en inglés, fíjate, en inglés, en inglés también. Yo agregaría, ¿no? A mí no me queda claro cómo está el tema con Top Rank, después que criticó tanto a Top Rank. No me queda cómo está el tema con ESPN. No me queda su estatus como agente libre si le quedan peleas por el contrato, si ya está a punto de irse de Top Rank. En fin, no tengo idea de qué es lo que viene desde ese punto de vista legal, contractual, para Teófimo López. Pero no se puede tomarse en serio. Tiene 25 años Teófimo. Tiene 25 años. Ahora es que Teófimo va a entrar en su frame. Ahora es que hay una cantidad de peleas importantes delante de Teófimo. Y peleas a hacer es mucha plata. Por supuesto que él va a hacer más plata que esto. Él hizo 2.3 millones. Porque él, primero que no había título en juego, así como tal... Sí había un título en juego, perdón. Pero no había una figura muy conocida. Porque yo estoy muy conocido en Escocia, pero no es conocido en Estados Unidos. No, no era pay per view. Es decir, es una cifra buena, los 2.3 millones. Ya vamos a ir con nuestra gente. Ya quiero seguir hablando del tema de Teófimo. Y por supuesto, nos vamos a meter en Canelo. Sigan aquí, por favor. Sigan dándole like al video. A ver si hoy volvemos a estar encendidos como casi siempre y como ayer. Sigan escuchándonos en el podcast, por favor. En el vikingo y Ebro, Spotify, Apple, Google. Búsquenos y denle download el podcast audio solo para ustedes. Entonces, Teófimo no se va a retirar. Retirarse Teófimo sería realmente... A mí me sorprendería muchísimo. Teófimo no se va a retirar porque Teófimo va a ganar mucho dinero. Ahora, si Teófimo está buscando el modelo de negocio de Gervonta Davis, yo no creo que lo vaya a encontrar con Torban con Ebro. Porque Gervonta es una excepción que para empezar llena arenas. Teófimo todavía no llena arenas. Y ojalá lo lograra, ojalá lo consiguiera. Pero Gervonta lleva años llenando arenas. Tú lo has visto y lo has vivido en Atlanta, con Gamboa, en Nueva York. Lo hemos visto también en el Barclays Central. Lo hemos visto en varios lados. Entonces, para empezar, Gervonta llena arenas. Teófimo todavía no las tiene. A ver, sí, estamos de acuerdo en eso. Pero yo creo que Teófimo... Es que este es el momento de hacer la plata. Este es el momento de hacer la plata. Este es el momento... Este es cuando menos él tiene que retirar. A ver, igual, yo creo que esto es una... Es como una advertencia velada tanto a Tocran como a EFN, como a todos los que ponen dinero para las peleas. Yo creo que él está diciendo, tienen que pagarme más. Es la forma que él tiene para decir, tienen que pagarme más. Y yo creo que le van a pagar más. Pero, como en toda negociación, uno pide mucho por encima para que se queden... Ay, mi niña, la niña de mis ojos, mira. A mí me están haciendo uno por ahí. Ahora me voy a tomar el café. No vais a pensar que me vas a dar envidia. El tuyo demora mucho. Mira, a mí me llegó expreso. ¿Qué tú me decías de Geisa? Lo mejor que hay en este café se llama Geisa Partido. Oye, un abrazo. Antes de seguir, Ebro, perdón. Un abrazo a mi hermano Jaime Luis Pérez Gómez de Cojimar, desde Cuba, que nos está saludando. Un abrazo, te quiero mucho. Lo viven a ti y a tu familia. Ebro, yo quería decirte algo también, en el caso de Teófimo. No solo esa parte, sino que es cierto que Teófimo le ganó a Lomachenko, que era más en aquel momento, y lo es probablemente hoy, que lo que es Josh Taylor. Aquella fue la victoria, después pierde con Camboso, no luce con el mexicano Pedro Campos, no luce con Sando Martín, pero regresar y ganarla. Yo creo que es la confirmación de la victoria sobre Lomachenko. Y es por eso que este es el momento, ¿no? A ver, Eduardo, lo que tengo entendido es que, recuerda, ya para la pelea contra Sando Martín, ya los problemas con la esposa ya venían andando. Los problemas con Sando Martín, las peleas, los problemas han hecho, han ido, desde que ellos se separan, a mí no me gusta hablar de temas familiares, pero es un tema que él mismo lo ha traído aquí a colación, porque si lo hablamos es porque él lo ha traído. Y él ha hablado de que la pelea que viene, y que lo difícil que es el divorcio, y evidentemente ya con Sando Martín las cosas no andaban bien. La historia de Teófimo con su esposa y con la familia es larguísima, larguísima. En algún momento la familia de Teófimo, por lo que yo he leído, le viró los cañones a Teófimo porque estaba con esta señora. El único que no lo abandona es su padre, pero su padre no lo abandona desde el punto de vista del boxeo. Su padre también estaba en contra de esta señora. Yo no sé eso, ¿por qué estaba en contra? A veces las madres y las hermanas son muy protectoras de alguien de la familia y piensan que la otra persona no es la idónea para estar con ella. Eso es problema. Yo recuerdo una vez una entrevista donde un periodista muy bueno, Mark Kregel, de ESPN Boxero, le hizo una entrevista y él recordaba que Teófimo cuando hablaba de eso lloraba. Lloraba por la línea divisoria enorme que había entre su familia y su esposa. Y que él hubiera querido que hubiese un clima de respeto y de cariño, pero no lo existía en ese momento. Después ellos tienen este hijo. Entonces la familia siempre decía que la esposa de Teófimo era una buscadora de dinero, una gold digger, como se dice. En fin, al final, divorcios pasan en todas partes. Divorcios pasan. Eso es parte. Hay una estadística que dicen que más de la mitad de las parejas que se casan después terminan en divorcio. Entonces yo creo que esto es parte de la vida, lo que se ha magnificado porque él lo ha traído la lupa y porque él está en una profesión. Un divorcio, a ti y a mí que somos periodistas, nos afecta. Imagínate un boxeador que tiene que estar... Yo creo que eso planifica el tema personal dentro del tema contractual. Pero no hay forma alguna que Teófimo se retire a hacer qué, a vivir de qué y a pagar, como dice un amigo mío, los viles, viles, a pagarlos con qué. ¿Cómo? Claro, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora, Teófimo es necesario en el boxeo. Vamos a decir las cosas como son. Cuando aquí hablábamos y coincidíamos, fíjate, coincidíamos con que iba a ganar Josh Taylor y pensábamos, coincidíamos más que todo por el tema de lo que había fuera del ring, el cuadrilátero con Teófimo. Él mostró que no le afectó y le dio una clase de boxeo a Josh Taylor. Teófimo es necesario para el boxeo. Eso vamos a dejarlo claro. Por ejemplo, empezamos a reaccionar el sábado después de la pelea el domingo y ayer lunes un programa de lujo, afortunadamente. Había mucha gente que venía y decía, oye, pero tú decías que Teófimo iba a perder, bla, bla, bla. No, no, yo pensaba que iba a perder por como estaba. Todo el mundo, todo el mundo pensó que Teófimo iba a perder. Pero. Que venía de una forma muy errática, muy errática. También un cambiamento donde estaba el solo el padre, solo el padre con él. Ahora supimos, Eduardo, y no sabía, él reveló. Él hizo mucho sparring aquí en Miami. Lo hizo con el muchacho Alay Rodríguez, con el Puli. Y hizo sparring en Las Vegas. Y lo hizo con Joteni Jugá. La conexión cubana a él sigue muy fuerte. Él se crió entre los boxeadores cubanos acá. Él aprendió incluso hasta con Guillermo Rigondeo. Esto lo digo en serio. Aprendió con José Rubio. Aprendió un poco con Pedro Díaz. Aprendió con todo el mundo. Pero estaba solo ahora prácticamente. Entonces había las dudas. Claro que había dudas. Es muy fácil venir el día siguiente y decir, yo sabía. Yo, o sea, tú sabes cuántas. Eso me pasó el sábado de la noche. Me pasó con la pelea. Las niñas llegando a las niñas de Alfa Médica de Serge, Eduardo. Ay, Dios mío. Pregúntale a quién prefieren. ¿A Ebro o al vikingo, Ebro? Chico, no. Me la pongan esa. Todo bien. No te preocupes. Eduardo. Entonces, yo creo que, mira, me pasó con Teófimo y me pasó con Oliveira. Porque la gente siente como una satisfacción en pasarte por ventanilla, en copiarte por ventanilla. Y no se trata de eso. No se trata de eso. Yo creo que todo el mundo, todo el mundo estaba con Bill Darius. Tal vez menos con Bill Darius, pero todo el mundo estaba en contra de Teófimo López. Muy poca gente yo recuerdo. Es que no recuerdo a nadie. No recuerdo a nadie que ha dicho, va a ganar Teófimo López. Todo el mundo decía que iba a ganar George Taylor. Porque aparte, George Taylor emanaba confianza. Cuando tú veías las entrevistas, el one-on-one, el face-off, el pesaje, George Taylor emanaba la confianza del que va a ser duro la victoria. Mientras que estaba por otro lado Teófimo hablando, como se dice, bubbling en inglés. Estaba balbuceando, balbuceando, balbuceando. Tenía loco. Hay una conferencia de prensa donde Taylor se levanta y se va porque dice, el tipo, me tiene ya. Pero claro, también dijimos que la inactividad de Taylor y su última pelea eran malas consejeras. Es decir, tú insististe mucho en eso. Tú hicimos el análisis y tú insististe mucho en eso. Yo creo mucho en el ring rosa, Eduardo. Yo he hablado con los maestros. Yo voy mucho a los gimnasios y hablo con los maestros. Y me lo dicen. O sea, no todo el mundo es igual. Y puede que, no sé, Joe Sampier se mete tres años sin pelear y regresa y le gana a Michael Jones. John Jones. Exactamente, John Jones. Y a lo mejor puede ser que Macriero regresa y le gana a Michael Chandler. ¿Quién sabe? Nadie sabe nada, pero generalmente afecta el óxido del ring. El óxido afecta la deuda con el gimnasio. Y él tenía 16 meses sin pelear. No es lo mismo la pelea en vivo a un sparring. Siempre lo he dicho también. Siempre. Un sparring es algo planificado, es algo controlado. No tiene que ver nada porque le dio un golpe en el sparring y nos nos dio. Y alguien le dio un golpe a otro en el sparring y nos dio. Fue una despreocupación de lo que estaban pisando en el sparring. Porque el sparring no es para noquear a nadie. El sparring es para corregir errores y para imitar lo que hace el oponente. Y fíjate que, por cierto, Teófimo tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Teófimo le da todo el reconocimiento, el crédito, el triunfo a su padre y a la estrategia. Y ahí demostraron que hicieron el trabajo. Uno puede pensar que tal vez necesita un entrenador. Por sus últimas tres peleas antes de esta, ese era el consenso. Mira, Eduardo, Eduardo, si algo queda claro. Y ya el cuento ya no va a ser lo nuevo. El cuento que hay de 10 pien que querían quitar al papá de Teófimo. Ahora. Corran, 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 Corran. Ahora, ese es un tópico que no se puede volver a traer más. No se puede volver a traer más, ya. Podrá perder o ganar o empatar, lo que sea. Ya queda demostrado que él, con otra persona que no sea el padre, no va a funcionar. Es como Dani García. No va a funcionar si no es con Ángel García. Es Robert García con sus hermanos y con el padre. No va a funcionar. Es muy complicado. Hay un lazo muy fuerte con sanguíneo. Es muy duro decirle a tu padre que no o a tu hermano mayor que no. Es muy duro y tiene que ser muy evidente. Pero si funciona, porque al final funciona. Habrá reducido mejor o peor o como tú quieras, pero funciona el vínculo. Y el vínculo va a seguir. Ahora que sean nuevamente renacidos y posicionados, menos que los van a separar. Eso es algo que va a quedar para siempre. Pero vuelvo y repito. De retiro, no me lo creo. O sea, retiro equivale a perecer. Sigue. A perecer. No me vengan con el cuento de retiro. Y ahora es cuando más dinero va a ganar. Antes de meternos en Canelo en UFC y después regresar a algo que dijo Vibor sobre Canelo, que queremos analizar también. Ahora es cuando más dinero va a ganar Teófimo. Ahora está en Supra en 25 años. Hace campeón en dos divisiones. Teófimo se metió en un hueco después de Lomachenko. Y ahora ha salido. Ahora lo que tiene es que brillar. Ahora lo que tiene es que boxear. Ahora lo que tiene es que enfrentarse a los mejores en las 140 libras, Ebro. Esa es la verdad. Vamos a leer algunos mensajes. Si te parece bonito, antes de hablar del Canelo de UFC y lo que dice Vibor sobre el Canelo, dice Cris López. Ebro debería apoyar a Andy Ruiz por ser del mismo peso. Andy Ruiz ha bajado mucho de peso. Si no nos miente, en Instagram ha bajado muchísimo, muchísimo de peso Andy Ruiz. Así que yo no sé qué está pagando con Andy Ruiz. Crucero es crucero. Mira, un tal Raúl Pajarón. Ebro al final se retira Rigondeo. Es verdad que va a aplicar para el plan 8. Rigondeo. 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 Que por cierto, tembló. Tembló la pequeña Habana. No, no. Y Omar claro estaba que le dio candela al lugar. Después con la emoción del triunfo. Un abrazo al marito claro. Oye, Eduardo. Rigondeo está como autiófimo. En su mejor de tu prime. Empezando a venir. En el prime de los abuelitos. Un abrazo para Rigo. Ojalá le den otra pelea más y pueda ganar. Sí, sí, sí. Alejandro Pantaleón. El campeón de fantasía sigue con su circo. Le falló el card en 175. Ahora que le espera en 199. Arturo. Canelo quiere invitar a Tyson, pero su cuerpo no le da para eso. Milton. Saludos simples mortales. Mortales. Milton. Vikingo, invita a tu sensei Pilates. Lo vamos a tener siempre. Cris López. Me gustaría que entrevistara al fenómeno Cruz. Javier Oliveira. Dice Ebro y Vikingo. Siempre escuchándolo. Desde Lomas Turbo. Una ciudad bella. Gracias. Dice Sammy. Alcántara. Al Canelo le van a regalar el título crucero. Venezuela y Cuba libre. Saludos. Lo primero que dijiste no es importante. Lo segundo sí. Venezuela y Cuba libre. Vic. Ebro. ¿Por qué los cubanos respetan más a España que al resto de Latinoamérica? ¿Por qué los cubanos respetan más a España que el resto de latinoamericanos? Hay mucha relación de Cuba con España. Como la hay con Colombia también. Creo que Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Pero creo que Cuba es muy cercana a España. Porque nosotros en... Sí, porque al final somos españoles. Oye, es como hizo mi amigo Rubén Aguiar. Al final somos españoles. Somos... Somos... La cultura nuestra es... La mayor parte viene de ahí. Dice Miguel Orr. ¿Ustedes aprueban que un campeón indiscutido no defienda los títulos? Yo no. O sea, Ebro. Pero yo no. Yo no. Yo no. ¿Quién ha hablado de eso? Adiós. Dice... Debe ser por Canelo. Alejandro dice... El Canelo puede subir a 176 y es crucero. Mientras que Jack lo puede bajar hasta 20 libras. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Yo no creo. Milton dice... Vikingo antipatria. Todo el tiempo. Soy un vendepatria. Cada vez que un cubano me dice... Vikingo vendepatria. Yo estoy contento. Para que lo sepa. B-Ball dice... Vikingo es gringo. Ciudadano americano. American citizen. Todo el tiempo. Dice Huesos. La pequeña Habana va a temblar realmente el viernes con Romero. Tenemos una entrevista con Joel. La vamos a tener nosotros. Y vamos a seguir la pelea. Milton, Vikingo, ¿por qué odias a tu país? No. Yo odio la dictadura. Y los cómplices de la dictadura. Yo odio a mi país. Odiamos el sistema... Un sistema socioeconómico que ha embarcado. Que ha indestruido. Lo peor que le ha pasado a Cuba, señores. Peor que... Lo peor que ha pasado al mundo es el comunismo. Esa es la plaga más grande que ha pasado. Bueno, desde Chile. Los saludo, Daniel Díaz Arce. Gracias, Daniel. Búscanos también en el podcast. El Vikingo y Ebro, que ahí estamos, por favor. Dice Sotre. Charlo, dos años sin pelear. Continúa siendo campeón. Todavía a pelear con Canelo. Dice Hernán. A mí también me encanta Estados Unidos con sus defectos y virtudes. Yo estoy feliz y le doy gracias a Dios, al Todopoderoso, de estar aquí en Estados Unidos. Siú pelea este sábado, nos dice Alfonso. Eso es verdad. Pero, Abre, antes, Ebro, vamos a hablar de nuestra gente de Alfa Medical Research. ¿Por qué? Si ustedes quieren ganar dinero, ya nos vamos a meter en lo de Canelo. Pero si quieren ganar dinero y ser compensados por cada visita, ahí miren, ahí está el teléfono. Llamen ya. Ahora mismo, no importa que nos estén viendo. Llamen ya o nos estén escuchando. 305-456-6248. Llamen a Alfa Medical Research si tienen 40 años o más. Si fuman o fumaron. Y si han sido diagnosticados de EPOC, COPD, eficema pulmonar. Lo que tienen que hacer es llamar ya al 305-456-6248. ¿Por qué? Porque si llaman y califican, van a ser compensados. Van a recibir dinero por cada visita que hagan durante el estudio. Pero además, la gente saludable, también estamos haciendo estudios con ellos en Alfa Medical Research. Llamen ya que están buscando gente y ganan dinero por cada visita ya a Ebro en este preciso instante, Gorgito. Exactamente, un lugar de profesionales. Aquí estoy viendo las niñas aquí de Alfa Medical Research. Están abusando y ustedes van ahí. Ellas las van a recibir. Ellas las van a atender con un cariño tremendo y les van a hacer sentir en casa. Llame a Alfa Medical Research 305-456-6248. ¿Quién no conoce a nadie que ha padecido de emfisema pulmonar? Ellos saben bien, tiempo tiene un valor. Es su disposición. Ser parte de un estudio tiene un valor. Usted califica que usted va a ser bien compensado. Así que llame ya a Alfa Medical Research, que parte de Ebro y Ebro y Ebro, y no se va a repetir. Ya está el teléfono ahí, señoras y señores. 3-0-5-4-5-6-6-2-4-8. 3-0-5-4-5-6-6-2-4-8. Llamen ya que los que califiquen van a recibir su chequecito y su dinero en el momento por cada visita. Imagínense eso, su dinerito por cada visita. A ver Ebro, ya vamos a hablar de UFC. Ya nos vamos a meter en eso. Esta pelea parece que no va. La de Benavides ya sabíamos que no iba. Lo que reporta y despiden para poner a la gente en contexto y explicar las cosas como son, es que Canelo está muy cerca de pelear o con Badou Jack en Arabia Saudita por muchísimo dinero, o sería pelear también con Germán Charlo, quien no pelea desde junio del 2021, hace dos años. Es decir, Canelo ya ahora mismo, ahora mismo puede cambiar todo, pero ahora mismo la opción de Vibola arriba es no existente, la opción de Benavides se cayó, y la opción de Badou Jack, de los que nos reíamos, que Bacabu, pero Badou Jack le ganó a Bacabu en Arabia Saudita. La opción de Badou Jack es la que parece más cercana para Canelo, para septiembre, septiembre, y yo empiezo a gritar Ebro, yo empiezo a gritar. No, a ver, a ver Ebro, no me gusta. Mira, mira, vamos a fijar bien los caminos. Vamos con el camino de Badou Jack. Badou Jack es el primer peleador que firma con Skill Challenge. Skill Challenge es como una especie de ministerio de boxeo, ministerio de conflictos de combate que hay en Arabia, que la preside un príncipe que es, creo que es primo del príncipe Bin Saúl principal. Este es un... Es como el monarca, el monarca. Este tiene el rango de príncipe y fue una parte de la familia real. Este hombre, al primero que firma es Badou Jack, que es musulmán, nacido en Suecia. Creo que firma también, creo no, estoy seguro, firmó Alexander Uzi. Por eso se está hablando de esta mega noche que viene para los pesados en diciembre, allí en Arabia. Por eso hemos visto de dónde hay igual de dando vueltas por ahí, por Arabia. Eso es lo que se habla, que es lo que viene. Eduardo, lo que dice este príncipe, porque este príncipe habló con Mike Oppinger, es que la pelea está hecha en un 90%. Fíjate esto. La pelea está hecha en un 90%. Todo lo principal ya está aceptado, menos el tema del peso. No explico mucho, pero todavía hay algún tipo de rollo con el tema del peso, porque al final estamos hablando de 200 libras. ¿Eh? Hablando de 200 libras. 32 libras de diferencia, ¿no? 32 libras de diferencia, de 168 a 200. Lo que, lo que, lo que... No, y no solamente eso, es que Canelo está en súper mediano, pero Badou ya va a hidratar mucho más. Y va a estar en 220, tía, la pelea. Es así. Entonces, básicamente, si ellos logran ponerse de acuerdo con el tema del peso, la pelea que viene es Badou ya con Canelo. Ojo, Eduardo, la pelea sería en octubre, porque ellos sienten que todavía en septiembre el calor es demasiado fuerte, y ellos quieren hacer también una cosa así enorme, hablar día libre, un cuento de eso enorme. Es lo que estaba diciendo el tipo, en octubre sería la pelea de Badou ya. Por supuesto, y hay que ser aquí honestos, ¿por qué Badou ya? Porque Badou ya todavía es un blanco mejor que Ilunga Magal. Y no pega. Y dale presión que no pega. Uno tiene que... Oye, yo he seguido la carrera de Badou ya. Badou ya fue también de los primeros peleadores que tuvo Mayweather. Mayweather abrió su Mayweather Promotion. Badou ya fue de esos primeros. Y Badou ya nunca fue nada del otro mundo. Fue un boxeador sólido, pero nunca fue de élite. Es la verdad. Badou ya se ha mantenido en el boxeo. Cuando yo lo vi peleando contra Macau con 39 años, yo dije, caramba, pero este hombre, por lo menos permanencia tiene. Pero cuando estuvimos peleando a Badou ya contra Ilunga Magal, nos dimos cuenta por qué Reynoso y el Canelo Team identificó a Ilunga Magal. Porque Ilunga Magal era de todos los campeones y eso lo dijimos aquí, el más limitado. Muy limitado Ilunga Magal. Y Badou ya le da una pela a Ilunga Magal. Ellos ahora han identificado en Badou ya otro rival que ellos pueden vencer. Otro rival que ellos le pueden... Badou ya no solamente el tema de la edad del 31 año. Es que Badou ya no es de élite. Con todo respeto, aquí nunca decimos que es un bulto ni que es un no, no. Pero no es de élite. Es un boxeador que comparado con Canelo tiene muchas limitaciones. Canelo, incluso tomando el tema del peso, Canelo le puede ganar a Badou ya. Y esto explica por qué el Team Canelo ha fijado y el hecho de que, fíjate, interesante esto, el hecho de que este príncipe real diga que ya está en un 90% hecha la pelea, te dice de lo cuán avanzada están las negociaciones entre el Team Canelo y esta compañía Skill Challenge de Arabia Saudita. El dinero va a ser descomunal. Cuando digo descomunal, va a ser descomunal. A mí no me gusta esta pelea. Ebro, a ver. Ahora vamos a hablar antes de resumir todo. Vamos a hablar ahora del caso de Charles. Ok. Y después vamos y damos la valoración. Hace un par de semanas, fíjate cómo son las cosas, Eduardo. Fíjate cómo son las cosas. Hace un par de semanas ellos volaron a Cleveland porque ahí es donde está la matriz del hombre invisible, como le digo yo. Al Heimond. Al Heimond. Al Heimond le dicen el fantasma no por gusto. Muy poca gente, muy pocos mortales han visto a la gente. Muy, muy poco. Y él, desde la distancia de su compound de Cleveland, él dirige los sitios de PBC y de otras empresas que tiene. Reynoso y Canelo volaron en persona a Cleveland y se reúnen en carne y hueso con Argentina. Y también nos cuentan si un grado igual porque la gente de PBC Coppinger habla con el príncipe real de la familia y este es el hombre que le dice no estamos haciendo esto y esto Coppinger pide el mismo grado de confidencialidad con la gente de PBC y la gente de PBC no le responde. No le responde. A Coppinger le da una fuente que evidentemente es una fuente buena porque Coppinger hasta ahora ha demostrado que todo lo que dice se cumple. Una fuente es la que le dice no, no, espérate aquí se reunieron y ellos están hablando con mucha firmeza del caso de Germán Charco. Esto también debe estar muy, muy avanzado. En todo esto, Eduardo está el tema de Eddie Herr porque Eddie Herr era el que estaba pugnando por Vigol pugnando, pugnando, pugnando con Vigol. Yo creo que algo tiene que ver algo tiene que ver con Arabia porque tiene muchas relaciones aquí pero cierta gente negociaron directamente con este príncipe con este Vince McMahon dejaron fuera a a a a Ahora yo claro negocios con PBC, no? Pero yo creo que vaya, estoy especulando si después viene la información la daremos aquí sin ningún problema. Yo creo que Eddie Herr tiene que haber tiene que haber sido un punto de contacto porque Eddie Herr ha organizado eventos en Arabia Saudita y esto es otra cosa claro, pero puede haber sido el punto de contacto y su comisión puede ser también sabrosa, y él logra decirle mira, habla con esta gente, negocia tú solo, y después él con Arabia Sondita dice esta empresa, Eduardo, esta empresa surge precisamente cuando la pelea de J-Paul y Tommy Fury, ¿te acuerdas? esta es la primera pelea que hace Skill, ellos firman a Badooyat, firman a USIC, van a firmar a otros peleadores quieren hacer esta ¿qué dinero? aquí hay una cantidad de dinero que no nos imaginamos no nos imaginamos lo que hay ahora ¿qué interesante es todo esto? porque otro punto que dice Mike Oppinger es que la oferta, y algún día tendremos aquí a Samsung, querrá hablar o no querrá hablar del tema lo que le dicen la fuente a Mike Oppinger es que la oferta era superior a 60 millones para enfrentar a Benavides es decir, más de lo que ha ganado nunca, por una pelea vamos a empezar por ahí, no, más de lo que ha ganado nunca, nunca ha ganado 40, 50, 45, 35, 38, 37 y medio como bolsa fija más de 60 millones ¿te acuerdas cuando hablamos? le dije, Eduardo en este momento el dinero es importante pero no es la motivación grande de Canelo Canelo puede que incluso se busque puede, no sé con la vía de Arabia y no sé cuánto le habrá prometido Heimon con Heimon el tema es que tiene una plataforma muy fuerte como Showtime que también da puntos de ppp muy buenos entonces yo creo que ahora mismo y eso es lo que pasa cuando tú eres te gusta o no te gusta señores, yo sé que mucha gente va a decir si eso lo vamos a comentar ahora mucha gente va a decir eso es una falta de respeto buscando al viejo este de Baduyá buscando un charlo que no pelea hace dos años y es verdad tienen toda la razón y estamos de acuerdo con ustedes pero para bien o para mal te guste o no te guste Canelo tiene todavía el mazo del negocio del boxeo lo tiene en la mano porque si no este tipo de Arabia Saudita no le para bola como dicen los venezolanos porque si no Heimon que sí quedó muy molesto porque eso me lo dijo una gente muy cercana ahí que quedó muy molesto el año pasado el año pasado cuando él eligió pelear con Vivol y con Golovkin no hubiera llevado allí a su empresa en Cleveland a Reynoso y a Canelo que fíjate que poder tiene todavía Heimon que Canelo supuestamente está siempre en su rancho o en Tijuana o en San Diego y todos los negocios vienen a él que Canelo vuela con Reynoso a Cleveland a reunirse con Heimon o sea al final al final Eduardo hay tantas cosas en la mesa porque fíjate aquí estábamos hablando de Vivol en el principio porque lo decía él porque lo repetía él mil veces lo dijo Canelo mil veces lo dijo Canelo después hablamos de Berlanga siempre pusimos en duda el tema de Benavides siempre pusimos en duda el tema de de Morrell pero fíjate ahora Eduardo cómo ha sonido cómo vamos a decir cómo ha renacido la vía de Canelo y cómo aparece la vía de Baduyá son dos días diferentes es decir o la vía PVC se aleja un poco de la vía Dazón de la vía Matchroom Boxing para meterse con la vía PVC y estaríamos hablando de una o dos peleas no lo sabemos todavía ya veremos si hay anuncio el reporte lo está haciendo ESPN como tú bien dijiste y estoy de acuerdo contigo y fíjate sigan dándole like al video por favor somos más de 400 personas en vivo incluyendo tu productor que está ahí dice que está haciendo su trabajo Ebro no sé qué crees tú al respecto si tu productor hace su trabajo o no dice que si hiciera su trabajo hubiera croquetas aquí pero no hay hubiera croquetas pero no hay por cierto un abrazo para Rafa Sosa que está ahí que lo queremos mucho después lo voy a llamarte quiero mucho Rafa Sosa Ebro lo que creo que debe quedar claro es que Canelo no va a pelear vaya sería muy sorpresivo por no decir milagroso y de eso vamos a hablar ahora nos vamos a meter en cada pelea lo que puede significar para tener dos sermenticos pero lo que queda claro es que Canelo tú dijiste hace rato eso y yo aquí gritando Canelo al final hace lo que se le da la gana se ha ganado cierto derecho a hacerlo yo no tuviera problema con esta pelea con Badu Jack si supiera que antes hubiera peleado con Benavides que va a pelear con Benavides pero como tengo esa incertidumbre yo sí tengo un problema yo creo que es una vamos a meternos en eso en las dos peleas si te parece espérate vamos a meternos en eso aquí está vamos a meternos ahí está espérate vamos a ir primero con la pelea de Badu Jack con la pelea de Badu Jack vuelve y nace el fantasma de Macau ¿cuál es el fantasma de Macau? estoy saltando dos divisiones estoy yendo a un lugar por oportunismo simplemente por oportunismo y porque es un oportunismo que me trae mucha plata pero es un oportunismo porque sé que para mí es más fácil vencer a un rival en una división desguarnecida y pobre como es la división crucero antes de enfrentar a los grandes peleadores que hay en la ligera o pesada porque yo estoy saltando una división potente con dos hombres que son anclas de la división que son Vibol y B3BF Vibol se ha quedado para mí de todo el gran perdedor es Vibol el gran perdedor que ganó muy poco para pelear con Canelo y que se ha perdido un año entero aunque debe haber ganado mucho con el Zuro Ramírez pero sí ha perdido el año entero esperando tenía que esperar hasta mayo a ver si después de mayo firmaba y parece que no va por ahí tú sabes entonces él ahora pelea V3BF una unificación con V3BF no va a pasar hasta el próximo año olvídate de eso pero bueno el caso de V3BF es otra cosa que a mí me sorprende en qué momento la pregunta es en qué momento la narrativa de Canelo que repetía y repetía y repetía que era Vibol Vibol en qué momento esa narrativa torció al punto sí pero fíjate torció hace rato hace rato porque evidentemente si tú estás negociando una pelea de millones y está un 90% adelantada y tú también estás negociando una pelea de millones con el otro tipo con Neymond eso no se hace en dos días claro claro no 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 la pelea con Baduyat incluso fíjate el poco sentido de Baduyat es el salto de dos divisiones y salto de dos divisiones buscando a un oponente muy cuestionable como Baduyat un oponente que le gana a otro rival limitado y ellos han identificado a este hombre como alguien que pueden vencer sin problema vencer a Baduyat en 200 libras trae menos complicaciones que vencer a Vivol a B310 a Benavides y a Morel incluso en su prime en su prime claro aquí hay una cosa que tú decías que Canelo no está para el tema del dinero yo creo que aquí se cae eso porque aquí va a ganar mucho dinero aquí en Arabia Saudita yo creo que se va con sus 50 millones y hay menos riesgo yo creo que el tema de pensar que iba a irse por 30 millones como puede haber sido en Guadalajara con Ryder yo creo que se cae ese telón y que nos abre que el dinero sigue siendo importante como debería ser tiene todo el derecho del mundo y aquí lo que va a pasar es lo siguiente si Canelo fuera el campeón indiscutible en 168 y si lo es pero estoy poniendo en duda una cosa si Canelo hubiera peleado con los mejores el último año en 168 como hizo hasta el 21 en noviembre el 21 le gana Keile Plan en el 22 no peleó con grande ningún grande en 168 en el 23 tampoco son dos años sin enfrentarse a nadie de élite en 168 con todo el que Golovkin estuvo por ahí etc si Canelo fuera campeón indiscutible que lo hubiera ganado a los mejores mejores en 168 yo personalmente no tuviera ningún problema en que se enfrentara a Badou Jack y que lograra lo que puede lograr que también tiene un mérito pero nadie está pidiendo la pelea de Badou Jack yo no veo a nadie que diga aquí Canelo Badou Jack esa es la pelea no, no, no aquí la gente lo que está pidiendo el mundo del boxeo lo que está pidiendo es Canelo Benavides Canelo Benavides Canelo Benavides y punto no nos engañemos con otra pelea no se va a dar y hay que hablarlo me imagino que le pondrán cierto tema de peso a Badou Jack como debe ser porque Badou Jack es mucho más grande que Canelo si es decir Badou Jack no podrá llegar incluso no me imagino a Canelo subiendo más de 175 euros porque él sabe que después si tiene que bajar a defender subir mucho ahora le puede pasar factura como le pasó a Roy Jones cuando subió a peso pesado pero a mí esta pelea no me gusta por de dónde venimos y hacia dónde vamos porque no veo a Canelo enfrentándose a los mejores en 168 libras a ver mira yo creo que si tú me preguntas a mí cuál es la pelea más injusta es la pelea contra Charlo hay una injusticia la injusticia no es o sea hay un oportunismo de parte de Canelo y su equipo eligiendo a Badou Jack y hay un verdadero sentido porque al final Charlo es un campeón y como campeón mediano él tiene derecho a retar a un campeón en un peso superior pero es un peso superior un peso que está arriba eso es entendible no son dos divisiones y Badou Jack es un tipo de boxeador y Charlo es otro tipo de boxeador ojo así como hablamos del tema del óxido del ring yo creo en eso ya te dije por qué creo en eso porque han dicho mucho más esto si Josh Taylor con 16 meses se mostró como se mostró con Teófimo imagínate esta pelea en septiembre van a pasar dos años cómodamente de la última vez que perdió Charlo Charlo que también no sabemos qué persona creo que también ha tenido un problema de problemas con una mujer y qué sé yo pero temas personales graves aparentemente exactamente todo lo que dijimos de Teófimo lo podemos aplicar mentalmente a Charlo todo lo que dijimos del ring-ross de Taylor lo podemos aplicar las dos cosas un 2x1 Charlo llega lo lógico para Charlo era tener un turn-off fight antes de enfrentar a Canelo si Charlo va directamente contra Canelo como planea Alheimon yo no veo como Charlo tenga un alto chance de hacer a Canelo si Charlo estuviera en un ritmo de pelea normal 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 te digo oye porque Charlo es un buen boxeador cuando quieres un buen boxeador cuando está motivado es un buen boxeador y yo creo que él debe estar motivado para esta pelea pero así con todos los problemas yo digo no puede ser que Charlo sea favorito contra Canelo no puede ser no es favorito ninguno de los dos fíjate ya hablamos un poco de Badoo Jack con Charlo ya que lo mencionaste y nos metemos ahí y por favor sigan dándole like al video y suscribiéndose más de 400 personas en vivo escúchenos en el podcast por favor busquen Spotify Apple Google iHeart Stitcher Ebox donde quiera que haya una plataforma de podcast esto que están viendo lo escuchan y a los que nos están escuchando gracias pero suscríbanse y déjenos su comentario déjenos download al audio escúchenos también el Vikingo y Ebro busquen el Vikingo y Ebro y ahí nos encuentran en cualquier plataforma de podcast Ebro con Charlo yo no veo a Charlo ganándole a Canelo con todo y que Canelo esto no es un Prime Canelo a mí este Canelo Prime yo no hablaría del Prime Canelo este no es Canelo 20-21 este no es un Canelo que iba ascendente este es un Canelo que da la impresión que se ha estancado que ha bajado es mi impresión es mi impresión puedo estar equivocado y no tengo ningún problema sigue siendo la cara del boxeo sigue siendo el que más produce la parte deportiva no tiene que ver necesariamente con la parte de vender Oscar de la Vía fue el que más vendió hasta que se retiró y por muchos años dejó de ser el mejor estaba Mayweire estaba empaqueado por ejemplo por mucho tiempo por arriba de él cómodamente hasta que Paquiao lo retira por allá por el 2008 ahora no me gusta Charlo pero lo que sí creo y tengo claro es que las dos peleas son muy ganables y Charlo es muy ganable porque lleva dos años sin pelear porque lleva dos años sin pelear esta gente son muy inteligentes esta gente han identificado esto como el principal objetivo y en cualquier caso Eduardo ya sea Charlo ya sea Baduyá esta como dice esta versión de Canelo que no es la mejor versión de Canelo esta versión alcanza para vencer a Charlo y alcanza para vencer a Baduyá ya después veremos qué pasa porque si estas dos peleas aparecen en Horizonte supongamos que de pronto él enfrenta primero a Baduyá y le gana Baduyá como espero que pase y en lo que él pelea contra Baduyá pues Charlo hace una pelea Tronfay después entonces vendría el tema con Baduyá y después entonces vendría el tema con Berlanga en fin Eduardo Canelo se puede meter año año y medio más en este nuevo camino en nuestra nueva aventura oye ni por 60 ni por 70 ahora estoy convencido que no va a enfrentar a Benavides convencido de que no va a enfrentar a Benavides no ni a Morel ni a Vibol que son peleas incluso ahora Vibol me parece una buena pelea por encima de esta de Charlo y de Baduyá yo que decía y sigo diciendo Canelo versus Benavides lo repito para que tengan claro lo que pienso yo Canelo versus Benavides si no le quedó claro usted se lo repito se lo vuelvo a decir la gente dice los organismos la gente dice no que si los organismos los organismos no van a hacer nada una pelea contra Baduyá te van a decir ah caramba pero es que una unificación un intento de campeón a campeón va por encima de cualquier cosa y a Charlo lo hace el número uno es campeón pero es que es lo mismo es que es lo mismo es un campeón mediano que reta a un campeón super mediano y entonces ya con esa defensa ya cumple el año completo los 12 meses el año natural de enero a diciembre gracias a Morales Deida un abrazo Morales gracias por tu donación de dos dólares gracias por estar aquí sobre todo un abrazo lo que me dicen de UGAS que es para es para pero yo no entiendo ahora yo no entiendo ¿para cuándo es? para otro para otro yo no entiendo porque decían decían que era Dani García decían que era Dani García ahora están hablando de Quinto ok en unas tres semanas nosotros vamos a estar en Las Vegas Dios mediante vamos a estar con el profesor Salas con UGAS con Robeisi como siempre hacemos pasar por el por el gimnasio de Salas hablar con Ismael aprender y hablar con los boxeadores Robeisi tiene su primera defensa y es muy probable que UGAS esté ahí hablaremos con ellos y veremos eso también pero Ebro para ir ya más o menos redondeando meternos en UFC y después volvemos a boxeo sigan dándole like al video por favor sigan suscribiéndose el vikingo y Ebro este camino parece que es el que va a ir Ebro hay que seguir los pasos nosotros estamos siguiendo el reporte de ESPN el reporte de Mike Coppinger si cambia aquí se lo vamos a decir si cambia aquí se lo vamos a decir pero ahora mismo hay una grandísima posibilidad Ebro de que el camino de Canelo sea Badu Jack Charlo Charlo Badu Jack por ahí va la cosa a mí me parece que iría primero Badu Jack porque no hay obligación de defender ya en este 2023 mayo del 24 sería como tú dijiste primero un turno pero sería la pelea con Germán Charlo subiendo a 168 cumple con los organismos y sigue teniendo los cuatro los cuatro cinturones Canelo a mí no me gusta esa versión Canelo no ha peleado con los mejores de 168 desde el 21 el 22 lo pude dejar pasar el 23 no lo dejo pasar y el 24 menos me parece a mí y yo entiendo que Canelo siendo la cara del boxeo boxeador generacional que ha llevado el boxeo sobre sus espaldas y eso siempre hay que reconocer no hay que criticarlo creo que debe pelear con los mejores y eso ahora no lo estoy viendo y el camino que nos está mostrando el reporte periodístico de ESPN no va hacia allá Jorge yo aprendí yo un día que con Canelo ya no vale la pena ni ya no vale ni la pena ya va a ser él está en un estatus que va a hacer lo que él le vengan él mientras pueda tener este poder en el boxeo él lo va a hacer mientras los organismos le permitan hacer lo que él quiera hacer lo va a hacer no lo podemos aquí señalar y decir que nos gusta que no nos gusta pero hay que aceptar las cosas como son y nada cuando tú dices aceptar tú dices simplemente no es conformarse no es saber que puede pasar que pasa y opinar sobre eso no es confirmarse es resignarse la palabra si hay que resignarse Eduardo Eduardo que va que lo decimos y lo decimos y está bien y nos vamos y lo estamos viendo aquí ahora estamos en contra de eso nos gusta nos parece bien yo estoy diciendo yo utilizo la palabra oportunismo deportivo oportunismo deportivo ellos han identificado una oportunidad contra un boxeador muy limitado y veterano de lograr lo que no se les dio contra Macau en aquel momento contra Macau todo el mundo criticó con su grito en el cielo ahora la gente yo no creo que la gente como que le da igual ya la gente ya se cansó y sabe que de eso es lo que hay con Canelo eso es lo que hay Canelo no está buscando qué cosa de buscar grandeza ni grandeza ni grandeza no esto no es grandeza esto no es grandeza y fíjate Blanier dice ok ok pero Miguel y ustedes deben decir que Canelo es historia del boxeo no Canelo es historia del boxeo yo creo una cosa no va con la otra hay que identificar un Canelo hay que identificar un Canelo hasta que él perdió dos veces con con Glocking incluso cuando él perdió con Dennis Jacobs que era un buen boxeador yo creo que cuando ganó la 168 se convirtió en el sexto sexto en la historia primer mexicano primer latinoamericano en ser campeón indiscutible en una en una división ese fue ya ese es el último momento de Canelo ya totalmente vamos a leer algunos mensajes antes de pasar a UFC y hablar con toda nuestra gente dice Alfredo quien es el mejor según ustedes de que de la división o del boxeo actual Ivancito muy bien vikingo porque si la verdad mañana digo algo y me darán palos vikingo no estás diciendo la verdad un abrazo Ivancito dice Cris López que le den su justiza Baduyak por mamón dice Octavio Quiroga el huelecalzone de Islam también es un oportunista ya vamos a hablar de eso dice Nicolás Montiel Cruz saludos yo creo que lo de Benavides tiene mucho que ver la forma en como el papá se ha metido con insultos hacia el Canelo Carlos dice está más cerca la pelea de Predator vs Fury que la de Canelo y Benavides dice Fernando y Benavides ¿por qué no suba su división 175? ¿le tiene miedo a Vivolo Vetterbier? bueno Fernando es que Benavides no es 175 Benavides campeón en 168 si a Benavides le cuesta trabajo hacer la 168 que no es el caso en su última pelea está con Memo Heredia por cierto saludo a Memo que sé que nos ve mucho si Benavides es 168 y le cuesta más trabajo esa es su división Santi Ebro ¿qué se sabe de Germonta? bueno está en la cárcel no se puede saber mucho Cris López por eso no lo queremos en México imagínate tú Jim Estrada si Canelo puede retar a un campeón de una división superior a la de él que reta a Vetterbier a ver si puede Club H o Club H eso demuestra que a veces los datos no lo son todos ¿qué es de Madrid también? pero no define los valores no, no pero unificar es muy complicado dejemos eso claro muy complicado muy complicado hay que poner muchas cosas a acuerdo empresas televisoras egos intereses personales lo que piensa uno que debe ganar y calidad y calidad por eso había 5 antes de Canelo solo 5 lo habían hecho con los 4 organismos y calidad pero sobre todo sobre todo en la época de los 4 organismos es muy complicado muy complicado que todo el mundo se ponga de acuerdo y todo el mundo haga las cosas como tiene que hacer entonces vamos a ver qué pasa dice Cursos ABC Canelo va a ver su charla ya está confirmado no, no, no no está confirmado ninguno de los dos ni Manu Jack que parece ser más cerca de charla pero por ahí van las cosas Ivancito Ebro si amas el boxeo debería criticar a Canelo y sus payasadas pero cuántas veces Ebro esto es un programa nuevo Ebro el Beto y Amador bueno qué pena ahí hay calidad va a hundir un amigo mío quién Beto va a hundir un amigo mío Dios mío bueno quería mencionar Ebro lo de lo de nuestra gente de Alfa Medical Research creo que es muy importante que nuestra gente lo sepa para que garen dineritos señores y señores seguimos aquí no nos vamos a ningún lado estamos aquí con todos ustedes para que lo sepan señoras y señores si tienen 40 años o más ahí está si fuman o fumaron si han sido diagnosticados con Epoxion Fidigo Oficema Pulmonar estamos haciendo un estudio con Alfa Medical Research y escuchen bien para ganar dinero los que califiquen van a ganar dinero por cada visita por cada visita señoras y señores usted va es parte del estudio y le pagan ahí el momento pero no solo eso si están saludables y quieren saber si califican para cualquiera de los estudios que tenemos con nuestra gente de Alfa Medical Research ahí está el teléfono llamen ya ahora mismo no importa que estén con nosotros llamen ya ahora mismo a Alfa Medical Research den sus datos expliquen lo que son y les dirán si califican para un estudio y para ganar dinerito por cada visita a Ebro donde te llaman para ganar dinero así siendo parte de un estudio exactamente y quiero conocer a nadie que ha padecido de enfisema pulmonar llame ya a Alfa Medical Research 305-456-7248 su tiempo cuenta es valioso su disposición cuenta muy valiosa y aquí se dan cuenta de eso llame ya Alfa Medical Research es parte del vikingo y Ebro Ebro y el vikingo y no se va a repetir 305-456-6248 si están manejando nos están escuchando quédense tranquilos después regresan y lo ven ahí está 305-456-6248 llamen ya señoras y señores para que ganen su dinerito ganen dinero al momento por cada visita a ver Jorge Ebro queríamos hablar de eso y donde está ahora se me metió a ver donde lo tengo por aquí por aquí por aquí aquí está bueno el sábado ganó Oliveira y de qué manera en UFC ya vamos a regresar a Canelo con ustedes y a sus comentarios no se vayan quédense aquí ganó Oliveira de qué manera lo hablamos extensamente sábado en la noche domingo lunes aquí con Carlito Santa Cruz un abrazo a Carlito Santa Cruz de MMA adictos por cierto el miércoles debemos tener a Roberto Díaz Robert Díaz ex matchmaker de Golden Boy para hablar de boxeo un hombre de boxeo un tipo de boxeo muy sabio muy conocedor que comenzó con Marco Antonio Barrera y terminó de matchmaker de Golden Boy vamos a hablar con él esperemos que pueda estar con nosotros para que no se vaya Ebro evidentemente incluso Denna White dijo después de la pelea de la conferencia que era difícil negarle a Oliveira la revancha tendría que pasar algo descomunal me parece a mí como que Volkanovski le gane muy 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 claramente así muy brutal a a Yair ahora en julio donde vamos a estar en el UFC 290 para que le quiten esta oportunidad pero ese no es el tema el tema es que sale Bakashev ya en las apuestas Ebro y sale favoritísimo Islam Bakashev sobre Dubros Eduardo y esto es una cosa que ha pasado mucho en la carrera de Charles Oliveira la mayoría de las veces Eduardo la mayoría de las veces para Charles Oliveira ha sido ha sido el más desfavorecido en las apuestas es decir los que hacen estos pronósticos en Las Vegas en cualquier parte del mundo no confían tanto en Charles Oliveira al punto de que no era el favorito para Pineda Arius no era el favorito para Poirier estaba igualado contra Keiji era favorito contra Tony Ferguson porque Ferguson venía ya en picada pero anteriormente no era favorito en fin la más de las veces Charles Oliveira ha sido underdog que el favorito en las apuestas una vez más no era fíjate no era favorito en la primera pelea contra Islam y ahora tampoco vuelve a ser favorito en la segunda pelea y ahora menos que menos pero como tú ves la línea de apuestas te das cuenta que hay líneas que son muy cerradas muy cerradas que te dicen oye esto está complicado esto está difícil de predecir nos vamos con fulano porque pensamos que es tieto pero es complicado ahora vemos que hay una diferencia enorme a favor de Islam es como que el triunfo sobre no acaba de convencer no movió la aguja no movió la aguja de las vegas sale Daniel Cormier claro Daniel Cormier es una figura sesgada en ese sentido y Daniel Cormier dice oye que bien Oliveira me encantó pero Oliveira está por debajo de Islam Macacho yo te digo cuando tú eres un narrador así porque yo entiendo a veces cuando la gente te dicen que tú estás demasiado parcializado yo creo que cuando tú eres un narrador es como que tú estés narrando un Monday Night Football y diga yo quiero que gane fulano ya eso se ve feo lo que tenemos que hacer refiriendo al equipo que está jugando lo que tenemos que hacer es correr la pelota lo que tenemos que hacer yo creo que como él entrena con toda esta gente como él es muy amigo de Khabib y muy amigo de Islam y muy amigo de Javier Méndez el entrenador pues él dice que Macachet está por encima de Oliveira pero eso a ver yo también y ahí no podemos ser cínico ni mentiroso yo creo que Macachet es favorito decir que alguien es favorito no significa que es tu favorito ni decir que es el que va a ganar la pelea porque para eso son las apuestas las apuestas son para eso para equivocarse la gente ve y dice ok el riesgo que hay aquí es que si pierdo no lo pierdo todo puse mucha plata pero si gano la recompensa va a ser mayor mientras más grande es el riesgo y se da la sorpresa más grande la recompensa yo creo que va a ser una pelea espectacular es una pelea donde Oliveira no le queda otro remedio que ir a Abu Dhabi la gente decía no que a Abu Dhabi le van a hacer trampa no tiene que ir no la queda de otra y es una pelea donde también la gente dice no porque fíjate lo que hizo Volcarovsky contra Macache entonces si Volcarovsky que más chiquito le hizo esto Oliveira le puede si Oliveira le puede ganar no puedes tomar como punto de referencia lo que pasó lo que hizo Volcarovsky si no hubiéramos tomado como punto de referencia lo que pasó con Teófimo López y las peleas anteriores y no hubiéramos imaginado jamás que Teófimo iba a pelear también contra Josh Taylor a pesar de todo lo malo que venía haciendo entonces es muy complicado pero eso es lo que hace fascinante esto de golpe de combate el hecho de que la gente está diciendo el favorito pero no solamente el favorito el gran favorito es Islam Macache es algo que debe servirle de incentivo a Charles Oliveira no deprimirlo ni sentirse mal ahora hay ciertas cosas que cambian tal vez en el escenario de la pelea de ahora en octubre con octubre del año pasado primero es que ahora la quiere Oliveira y le da lo mismo no donde sea porque quiere vengar Oliveira creo que mentalmente está bien peleó en junio temprano que a julio agosto septiembre tres meses no son cuatro o cinco meses pero si le sirve no hay tanto octagon rust falta de actividad de Macaché porque Macaché peleó en febrero es decir sería su segunda pelea más reciente peleó Oliveira que peleó en febrero peleó ahora en junio y ahora va a pelear pero creo que ha cambiado algo el escenario sin embargo yo entiendo que Macaché salga de favorito y que siga siendo favorito Ebro hasta que Oliveira no demuestre lo contrario Oliveira tiene que demostrar que le puede ganar a Macaché Volkanovski demostró que le pudo ganar a Macaché yo creo que no ganó hay gente que dice que ganó creo que aquí pensamos que no que por poco 3 a 2 gana el Macaché sobre Volkanovski pero fue apretada la pelea ahora Oliveira tiene lo que se necesita para ganar la Macaché porque aparte Ebro estamos en un caso inédito me parece a mí el campeón no le ha ganado a los mejores de la división y el retador que ya perdió con el campeón es el que le ha ganado a los mejores de la división al top 5 menos al campeón de manera clara convincente Ebro los ha sometido los ha noqueado les ha ganado esto es una cosa inédita me parece a mí Ebro ¿no? Mira es increíble eso es increíble eso y en parte demuestra el favoritismo que hubo con Isla Macaché que le abrieron el camino sin haber enfrentado a nadie del top 5 antes de el propio Charles Oliveira Oliveira ha tenido que pasar mucho trabajo y ha tenido que subar mucho para allá donde está no es que Isla no lo haya hecho pero Isla tuvo un camino mucho más fácil la única amenaza que tenía Isla delante de sí era el propio Vinic Dariush y esa pelea no fue la gente también dice oye es agudable yo no creo que va a pasar nada malo yo no creo que le van a echar nada en el agua ni que le van a envenenar la comida ni que van a hacer un reto o el suero de Macaché en Australia te acuerdas o el suero en Australia que si el suero lo descubrieron en Australia en Maudabi no lo descubren yo no creo nada nada de eso pero si entiendo si entiendo que ese es el terreno de Isla Macaché entiendo que hay una cercanía religiosa hay una cercanía de negocio porque sabemos que tienen muchos negocios en esa zona de los Emiratos hay mucha plata y así como estábamos hablando del tema de la pelea de Canelo y Baduyat en Arabia Saudita los Emiratos tienen dinero para votar no para gastar para votar y sabemos también que el gobierno de Abu Dhabi tiene acciones en la empresa en el UFC y hay un compromiso hay un compromiso al menos darle un PPP anual a esta gente y es siempre en octubre todo eso yo entiendo que hace de Isla Macaché el hombre de la casa el hombre favorito pero además de eso yo creo que Charles tiene delante si Charles si Charles le gana a Macaché si Charles le gana a Macaché yo no te voy a decir que ya de hecho es el mejor ligero de la historia pero se pone se pone muy cerca la decisión a ver el mejor pensamos en BJ Penn ¿no? en BJ Penn y Kavif yo incluso pienso que BJ Penn está por arriba de Kavif puede ser no estoy diciendo que yo tenga la razón es percepción historia y lo que crea a mí me parece que es BJ Penn y después Kavif pero incluso Kavif que termina invicto 29 y 0 su carrera no le ganó a este Mother's Road que le ha estado ganando a Oliveira con todo y que le ganó a Gatch y que le ganó a Poitier que le ganó a McGregor fíjate pero no sé si le ha ganado a este Mother's Road que le ha ganado a Oliveira seguido a Ebro porque lo de Oliveira es en los últimos tres años uno detrás de otro uno detrás de otro el próximo mejor el próximo mejor el próximo mejor y los ha liquidado es decir pensábamos que que Darius iba a ganarle y jugó con Darius jugó con Darius yo no creo que jugó con Darius yo creo que yo no creo que jugó con Darius yo creo que Darius tuvo éxito en el piso pero Darius cometió un error gravísimo de defensa en el striking y ahí fue donde le costó todo pero sí sí a ver no jugó pero sí demostró su grandeza y demostró su capacidad de adaptación demostró su capacidad de supervivencia ha estado en predicamento en muchas peleas ha estado en problemas que aparecía oye se embarcó Oliveira pero ha renacido ha renacido ha sabido levantarse de knockdown ha sabido levantarse de un problema de grappling contra el propio Benil Darius hay que ver lo que queda por ver es si lo que vimos en aquel momento fue una mala noche o este Oliveira que vimos el sábado puede pasar por encima de Macachet así todo tú no te puedes llevar por la impresión sí lució muy bien Oliveira pero el campeón le ganó le ganó muy cómodamente ahí sí jugó te digo yo Eduardo en su momento Macachet con Oliveira porque lo noquea y después que lo noquea lo termina en el piso yo creo que sí yo entiendo por qué esta gente pone a Oliveira como el underdog para esta pelea que tiene chance para ganar claro que sí yo creo que sí podemos leer algunos mensajitos Ebro dice Alex la culpa la tiene la gente que va a ver sus payasadas de estar hablando del Canelo Fernando gracias Vikingo por tus dichos de dar claro tu amor al boxeo aquí todos lo amamos gracias Fernando dice el Pepe Chávez Teófimo Camboso esta vez Teófimo lo noquea es muy probable es muy probable quién se daña más a la que un boxeador o un FC Ebro quién se daña más un boxeador de cerebro un boxeador hay la prueba también es más larga con el boxeo que con el FC son decenas de años más más de un siglo de experiencia y más de trabajar con el boxeo que con el UFC dice Nerv me da risa a los caneros haters que peleen contra Berlanga después de Jack para que se enojen más imagínate tú dice Brian Matthew no cabe duda Colibira es un fuera de serie dice Mario de R de hecho me he quedado con ganas de ver a Macachés versus Darius ojalá sea una pelea posible ahora mismo Darius baja muchísimo sus prestaciones dice el máximo varios príncipes van a tener que hacer una vaca entre todos para poder pagar los caneros no uno solo le paguen y le sobra un pie de eso gracias a Aris un abrazo mi hermano por los dos dólares la donación y mira lo que dice Ebro siempre demeritando a los boxeadores a los peleadores tú estás demeritando a los peleadores bueno si es lo difícil ya vamos a hacer un abrazo Aris de todo corazón y gracias por tu donación que siempre estás ahí donando y dejándonos tu dinero y opinando que es lo más importante te queremos mucho dice por aquí Francisco no sabe mucho de pelea que hasta en MMA se equivocan Oliveira nunca le va a ganar slam nunca está bien Francisco tú eres el que sabe no te preocupes sigue tú dice José H me gusta ese escudo José H del Madrid de esto va este deporte pierde gana te levantas y sigue Charles es un ejemplo y otro que puedo poner es Teófimo dice Club H a veces Oliveira va a se acordar a Nick Díaz no Nate a Nick no le importa nada pega bien y tiene buen jiu-jitsu Oliveira es mejor que los dos días fíjate me parece a mi Ebro Oliveira es mejor que Nick y que Nate dice Francisco además de que Oliveira nunca podría ganar la slam Kavifa es mucho mejor que slam entonces Oliveira nunca le podría ganar ni a slam bueno imagínate tú Miguel Canelo con esas peleas malas sigue enfrentando mejor oposición que la mayoría de los campeones yo no sé si en el 22 o el 23 Canelo va enfrentado buena oposición Rasmel dice de acuerdo contigo al ahí el mexicano logre salir con la mano en alto y dice Roberto Rivera no se puede comparar lo que pasó en Oliveira versus slam y Volca versus slam Volca es un fuera de serie eso también Volca es un boxeador de época un peleador de época Ebro el miércoles vamos a tratar tratar de tener aquí a Roberto Díaz Robert Díaz ex matchmaker de Golden Boy para hablar de boxeo fue en su momento mano derecha de Marco Antonio Barrera con él vamos a aprender muchísimo como hicimos la semana pasada con Ferco por favor por favor los que nos están viendo que son muchos denle like al video like y suscríbanse y busquen el podcast en audio el vikingo y Ebro Spotify Apple Google Stitcher e-box donde quiera que haya una plataforma de podcast busquen el vikingo y Ebro se suscribe le da al logo y nos da un comentario pero búsquenlo en audio también que gracias a eso vamos al UFB 2.90 en julio nos vamos en 3 semanas básicamente el programa lo vamos a hacer desde allá con la mejor cobertura para ustedes Ebro algún mensaje para tu productor ojalá ojalá que no se pierda ojalá que no se pierda las arenas movadizas de ClickWater ojalá que no se pierda las arenas tú crees que si se cae en una arena ya lo perdemos no pasa nada que nade bastante lejos que nade bastante lejos es decir que se vaya después de la boya y todo Golfo de México bueno que se vaya al Golfo de México gracias señores los queremos mucho gracias al Real Café el miércoles estamos aquí de vuelta con lo mejor de lo mejor gracias por estar aquí los queremos señoras y señores el vikingo y Ebro podcast